Siguiendo en la línea de la información electoral, ustedes saben que hemos preparado como defensa perfiles de los asambleístas nacionales por ahora. Algunos de ellos ya los hemos publicado. Hoy toca el turno de Karina del Carmen, su vía Dávila. Vamos a ver quién es esta candidata. Ella es candidata a asambleísta nacional por la Alianza Actuemos. Es una joven quiteña de 44 años de edad. Obtuvo su título de licencia en ciencias jurídicas y abogada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Desde 2014 al 2019 fue funcionaria de la Municipalidad de Quito. Durante la alcaldía de Mauricio Rojas, fundador del partido Suma, en octubre de 2021 asumió la Subdirección Nacional de Asesoría Normativa del Consejo de la Judicatura. Hoy, junto con Guillermo Selly, encabezan la Alianza Actuemos 823, que auspicia la candidatura presidencial de Otto Sonnenholzner. ¿Cuál es el historial de sus acciones frente a las responsabilidades sociales? Vamos a ver. En la Contraloría, la declaración juramentada de 2017, ella presentó un patrimonio de 223 mil dólares. En la declaración juramentada de 2021, que es la más reciente, de 236 mil. En el SRI, está al día en sus obligaciones. Continuemos. En la Superintendencia de Compañía, hasta 2005, como consta, consta como presidenta de una empresa dedicada a servicios técnicos. Y eso es todo lo que tenemos de la información de esta candidata. ¿De quién quiere saber? Recuerda que tenemos una lista de reproducción en YouTube, donde puedes revisar todos los perfiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!